Acompáñenos en este mini tour de War Experiences para que conozcan el destino de San Carlos en el estado de Sonora en México. Los embajadores de este increíble destino son Oscar Fernández, un empresario en seguridad virtual y viajero por el mundo, y nuestra embajadora y amiga Gisela Rodríguez, una psicóloga de profesión. Ambos nos compartieron su experiencia desde este bellísimo destino mexicano. San Carlos es un destino turístico que cuenta con hermosas playas, un mar azul tranquilo y paisajes desérticos. La forma más sencilla de llegar a San Carlos es aterrizando en el aeropuerto de Hermosillo, y desde ahí te puedes trasladar en autobús o en auto hasta San Carlos. En cualquiera de los casos, el viaje durará alrededor de dos horas, pero lo más recomendado es que rentes un auto para que te traslades. Y una vez que llegues a San Carlos, te enamorarás de sus cerros y sus vistas al mar de Cortés. Aquí encontrarás hoteles, restaurantes, tiendas, y lo mejor es que todo está muy cerca. San Carlos es un destino que disfrutarás al máximo con todas sus actividades, sus impresionantes paisajes y bellas playas. Una de las actividades favoritas de los visitantes son los paseos en yate, que son perfectos para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Ahora ya sabes que San Carlos es una joya turística mexicana que debes descubrir.